Voces en Contacto presenta La entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La entrevista de Voces en Contacto Gracias amigas y amigos por seguir en sintonía de esta emisora asociada a ARPAS en el 92.1 del FM a nivel nacional 106.1 FM en el Bajo Lempa, la señal en línea en arpas.org.sb Y a esta hora queremos saludar también a quienes ya nos pueden ver en nuestra transmisión en Facebook Live Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista de Voces en Contacto Ya le contábamos al inicio, hoy vamos a hablar sobre esfuerzos de promoción de derechos de las mujeres Y de prevención de violencia hacia este sector poblacional Y para esto damos la más cordial bienvenida a Angélica Gutiérrez y a Mayra Ramos de la Asociación Las Méridas ¿Cómo están? Bienvenidas, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, mucho gusto Bueno, vamos a iniciar hablando un poco sobre, decíamos, estos esfuerzos de promoción de derechos de las mujeres Y uno de ellos, estábamos hablando justo antes de iniciar la entrevista, es la asociatividad Esos esfuerzos de organización que desde las Méridas están impulsando Si nos pueden contar un poco sobre este esfuerzo y la importancia Sí, buenas tardes Las Méridas, ya llevamos varios años trabajando en las asociaciones con mujeres Y hasta este momento hay 17 asociaciones conformadas en varios municipios Estamos en Cojutepeque, en Santa Ana, Sonzonate, Aguachapán, San Salvador Y en algunos municipios de la zona paracentral En estas asociaciones, pues, la conforman en algunas veces son 50 mujeres O en otras son más, en otras son menos Y tienen como un comité coordinador o una junta directiva Cuéntenos un poco sobre la experiencia de hacer este tipo de esfuerzos Porque ya en otras entrevistas en las que han participado representantes de las Méridas Pues siempre nos han dicho, es que la organización en general es difícil Pero la organización con mujeres es mucho más por las condiciones en las que nosotras estamos Háblenos un poco de esta experiencia Bueno, para empezar, decirle que en cada zona donde trabajamos Existe una compañera referente, una promotora Que es la que está como más cerca de las mujeres Y ella es la que da el monitoreo a las mujeres para que se organicen Y además se les da formación en varios temas Y uno de los temas muy importantes es sobre la prevención de la violencia También en derechos sexuales y reproductivos Y en temas de liderazgo Para que ellas sean mujeres que participan en las actividades propias de una comunidad Verdad, que ellas puedan optar a un cargo A un cargo público, a un cargo municipal Y para que defiendan sus derechos ¿Y cómo ha sido, o cómo ha cambiado más bien la vida de las mujeres Que participan en estas 17 asociaciones? Que ya nos decía usted, el ser parte de ellas Sí, claro, se han visto muchos cambios Cuando inician, pues van con un poco de temor, timidez Hay desconocimiento de varios temas Pero poco a poco las mujeres van como conociendo más Empoderándose Y ahora se ve que a ellas les gusta participar Son parte de las juntas directivas Son parte de los comités en las comunidades Y son mujeres que se movilizan por sus derechos Participan en todas las actividades de movilización a nivel nacional Sobre todo en fechas emblemáticas O por ejemplo cuando hay un tema coyuntural Por ejemplo el agua La defensa del derecho al agua Y otros temas que son de interés para las mujeres ¿Y cómo se está trabajando también el entorno de las mujeres? Específicamente de otras asociaciones Usted también me explicaba antes Un poco sobre la formación con jóvenes Porque sin duda estamos en una sociedad conservadora En la que el patriarcado Y todas estas prácticas machistas Siguen afectando a las mujeres En todas las actividades Y los esfuerzos en los que participan ¿Cómo se está haciendo también para trabajar ese aspecto? Bueno, una parte ha sido trabajar con jóvenes Con hombres jóvenes En los cuales se contrata a un equipo Que es especialista para tratar temas Sobre nuevas masculinidades Y hemos visto una buena respuesta Y que ha sido como cambios muy efectivos En los jóvenes, ¿verdad? Y estos temas conllevan a que los jóvenes Conozcan cómo han sido construidos socialmente Y que ellos puedan cambiar su mentalidad Para prevenir la violencia Y ellos también reproducen esos conocimientos Con otros jóvenes Se ha visto que ha sido una intervención muy buena Que se ha dado a través de los jóvenes Y cómo aporta este cambio Digamos en la visión de los jóvenes A esta promoción de derechos de las mujeres Y también el cambio De la forma en la que se les ve a ellas Sí, el... O sea, hay un cambio bastante En la forma de relacionarse Con las demás personas Sobre todo con su pareja ¿Verdad? Los jóvenes que ya recibieron esta formación Van a evitar en la medida de lo posible Ser violentos, ¿verdad? No reproducir esas prácticas violentas Que... De cómo fueron formados En su niñez O en su adolescencia Entonces, hay nuevas formas De comunicarse Y de tratarse Bien Estamos conversando Amigos y amigas Con Angélica Gutiérrez Y también con Mayra Ramos De la Asociación Las Mélidas Sobre esfuerzos de promoción De derechos humanos Y también de prevención De violencia hacia las mujeres Y justamente Las Mélidas Está trabajando Una campaña Que ya Les hemos contado Hace algunas semanas Para prevenir la violencia Hacia las mujeres Y que tienen Próximamente Algunas actividades Quisiera Mayra Que nos recordaras antes Sobre en qué consiste Esta campaña Así es, Normita Nuestra campaña Se llama Tolerancia Cero Que no queremos Tolerar más violencia Contra las mujeres Y el eslogan De la campaña Esto es lo que quiero También queremos contarles Que vamos a estar Haciendo unas actividades De incidencia Acá en San Salvador En los alrededores De un famoso centro comercial Que es punto de referencia Vamos a estar regalando Promocionales Con los mensajes De la campaña Entonces para que la gente Pueda estar muy pendiente ¿Verdad? Porque ahí En esos promocionales Hay información De cuáles son Nuestros números De teléfono Para alguna mujer O alguna persona Que necesite Asesoría jurídica O necesite Asesoría psicológica O tenga dudas Respecto a la violencia También nosotras Tenemos mensajes En nuestras redes sociales Para reconocer La violencia Yo les comento A veces a mis compañeras Que yo me conformo Con que alguien me diga Vi tal cosa Y llamé O vi esta expresión Y llamé Porque No sabemos En qué situaciones Pueden estar Pasando las mujeres Y eso puede ser Una alternativa Para poder superar Alguna situación De violencia Específicamente También Otra de las actividades De incidencia Que tenemos próximamente Es la marcha El 25 de noviembre Que es nuestra fecha Símbolo ¿Verdad? O icónica Para Para esta lucha Que es tan Tan válida Para las mujeres ¿Verdad? También vamos a tener Vallas en toda la ciudad Algunas traseras En autobuses Entonces Este mes va a ser De mucho activismo En la institución En contra de la violencia Hacia las mujeres Queremos agradecerles A ustedes Que nos están Acompañando A través de esta Emisora Asociada A ARPAS En este espacio Entrevista Hablamos sobre Los esfuerzos De promoción De derechos humanos Y de prevención De violencia Hacia las mujeres Con Angélica Gutiérrez Y Mayra Ramos De Asociación Las Mélidas Gracias a quienes Nos ven En nuestra transmisión En Facebook Live Y a quienes Nos escuchan Tanto en la señal De esta radio Asociada A ARPAS Como en la señal En línea Ya decía Mayra Este mes Está lleno De Bueno El próximo Ya casi Finalizando el año Por cierto Está lleno De muchas actividades Para reivindicar Derechos Para exigir Respeto Hacia los derechos Y la vida De las mujeres El 25 de noviembre El día de la no violencia Hacia las mujeres Y me gustaría También que nos Contaran un poco Este trabajo Que están haciendo Como asociaciones Mélidas De promover La cultura De denuncia De respeto A los derechos De las mujeres Porque sin duda Las cifras De feminicidios De agresiones Siguen siendo Alarmantes En nuestro país Hablemos un poco De estos esfuerzos Que ustedes Están impulsando Bueno Nosotras Como lo hemos dicho Tenemos una serie De profesionales Que están ahí Para ayudar A todas las mujeres Que lo requieran A veces la gente Por timidez Por el que dirán O por X situaciones No se acercan O tienen pena De pedir ayuda Pero Nosotras estamos Ahí para eso Para que las mujeres Nos busquen Para estar ahí Para estar atentas Damos asesoría jurídica Como les decía Asesoría psicológica Nosotras estamos Realizando Estas acciones Y estos Este proyecto Porque Estamos ejecutando Con Fundación Mujeres Que es una Una agencia De cooperación Española Y con el financiamiento De la Junta De Galicia Y cooperación Gallega Entonces Nosotros A través de esta Cooperación Podemos dar Este tipo De atención Que es tan importante Entonces yo les animo A las mujeres Que nos están Escuchando Si tienen alguna Amiga Vecina Hermana Familiar Que se yo Que sepan Que necesita ayuda O que está Pasando por una Situación difícil Pues que las puertas De las medidas Están abiertas Que nuestros teléfonos Están ahí Para Para la atención Nosotras tenemos Una línea amiga En la que nos pueden Llamar al 2226 0275 O al 2225 2511 Lastimosamente Estos teléfonos Son en horas De oficina Pero igual Nosotros estamos Está ahí Las personas Para que puedan Agendar una cita Poder llegar Y poder Tratar de alguna Manera La situación Por la que Se está pasando Sí Y justo Este tema Es importante Porque cómo Acercar a las mujeres Esta ayuda A veces es Bien difícil Por esta cultura Que es así Por miedo Por pena Entonces Ir hacia una institución A veces es muy complicado Y también algo Que se me olvidaba Es que Nuestra atención Es completamente Gratuita No se le va a cobrar Nada No se les pide Colaboración De nada Sino que Esa es nuestra Razón de ser Poder aportar A las mujeres Poder ayudar A que se empoderen A que puedan salir De una situación De violencia Que no queremos Que ninguna Pase Sin embargo Como vos lo decías Es parte De nuestra realidad Las cifras Van en incremento Y pues sí Nosotras como institución Ese es nuestro aporte ¿Verdad? Uno de nuestros aportes Empoderar Y poder ayudar Hablemos también Un poco Quisiera hacer un poco De énfasis Angélica Con el tema De la salud mental Porque El primer paso Es decir Basta Reconocer Que las mujeres Están en un ciclo En una situación De violencia Y denunciar Pero porque es importante También Ese tipo de ayuda Que ustedes dan Que es la atención Psicológica Para la víctima De violencia Sí, claro Es muy importante La atención psicológica Incluso para mantener Una denuncia Porque muchas mujeres Puede ser Que pongan la denuncia O sea Lograron tener El valor De poner una denuncia Pero luego Se arrepienten O tienen miedo Ya no quieren Continuar En cambio Si tienen una Ayuda psicológica Ellas van a Tener la fuerza Van a mejorar Su autoestima Van a sentirse Más apoyadas Y van a mantener Esa denuncia Y también Les ayuda Para poder Seguir adelante Verdad Tener otra Visión de la vida Salir De esa De esa situación En la que Muchas veces Puede ser Que estén En una depresión O que no logran Visualizar Cuál es Como El futuro Que ellas ven Entonces Es muy importante Mantener la atención Psicológica Y no es solo Una consulta Verdad Sino que Es una serie De sesiones Que pueden ser Cinco Diez Dependiendo del caso Y también Una atención Más integral Con la familia Y también Quiero agregar Otro número Telefónico Es el 2225 6865 Para hacer La cita O para hacer Una consulta Y es totalmente Gratuita Decía Mayra Esa atención Sí Tenemos una ley Especial Integral Para una vida Libre de violencia Para las mujeres Se han promovido Algunas acciones De protección De este sector Poblacional Que es el de mayor Porcentaje En nuestro país La mayor parte De la población Somos mujeres ¿Creen ustedes Que las acciones Y la aplicación De la ley Tal y como Hasta ahora Se ha hecho Es suficiente Para proteger A las mujeres Definitivamente Hay mucha tela Que cortar Todavía De hecho Es una de nuestras Exigencias En la campaña ¿Verdad? La debida Aplicación De la ley Y de la LIE Que es la La ley De la igualdad Y la erradicación De la discriminación Hacia las mujeres Entonces Porque el trabajo Aún sigue Y ahora Si había Como despegado Y ahora Como que ha tenido Otro Otro estancamiento Y creo que Sigue siendo Una de nuestras Luchas ¿Verdad? Estamos casi Por finalizar Este espacio Pero me gustaría Que pudieran Enviar un mensaje A las mujeres Que nos ven A través de la transmisión En Facebook Live Que nos escuchan En esta emisora A poder activar Estos mecanismos Que existen Para proteger Sus derechos Y bueno También Poder acercarse A la campaña A los materiales Que se están entregando Para que puedan Conocer Más Informarse más Sobre el tema Y Para que puedan También Acercarse A las Mélidas Y conocer De estos Mecanismos Que están poniendo A disposición Así es Queremos invitar A todas las mujeres A que digamos Tolerancia cero Contra la violencia Hacia las mujeres Que puedan Seguirnos En nuestras redes Queremos invitarles A que estén pendientes De nuestras redes sociales En Facebook Como Arroba Las Mélidas SV Vamos a tener Dinámicas Vamos a regalar Algunos promocionales Estamos subiendo Información constante Acerca de los derechos De las mujeres Mensajes Que motiven A A reconocer La violencia Creo que también Es importante Reconocer La verdad Porque difícilmente Vamos a denunciar Si no nos vemos Violentadas Si no reconocemos Que estamos siendo Violentadas Entonces A reconocer La violencia A no tener miedo Y que vemos Muchas instituciones Que velamos Por el Por los derechos Porque Por garantizar Los derechos De las mujeres Muy bien Quiero agradecerles A Mayra Y a Angélica A Mayra Ramos Y a Angélica Gutiérrez De la Asociación Las Mélidas Por habernos acompañado En este espacio Muchísimas gracias 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 también A ustedes Amigos y amigas Por habernos acompañado En la entrevista Y en la emisión De hoy De Voces en Contacto Le deseamos que pase Una feliz noche Voces en Contacto Presentó La entrevista Analizando la realidad Nacional Con temas de interés Para la sociedad salvadoreña La entrevista De Voces en Contacto